El test de la colemia 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 Oye, ¿fueron muchas las mujeres que conociste? Muy, muchísimas. ¿Te acuerdas de alguna? Una hija reconocida aquí en España, que es Marina, de Santa Marina, lo estoy hablando de la Fraganta Duancia, la princesa Victoria, y yo sigo un hijo que se llama José, que no conozco, que no lo admiro. Este no lo conozco. ¿Cuando acabas de cantar ya te estaban esperando las féminas? Bueno, aquello era demasiado, me hacían cola. Y siempre tuviste corazón para ellas, ¿no? Tuviste un gran corazón para todas, ¿no? Sí, tuve un buen corazón, sí, es verdad. Desgraciaste muchos corazones. Con un caballero siempre, con todas. Con todas, ¿no? Fueron ellos guapísimos, ¿no? De camas, de alcohol. Ya me dirán, pero el alcohol era una cosa que yo la tenía que controlar. Tengo en cuenta que yo tenía una sala de fiestas mía, le puse Playboy al nombre, yo tenía que controlar el negocio, no podía pasarme. Bueno, pero no hablo de pasarse en el alcohol a la borrachera diaria. Tomar un día una copa de champán con una bella señorita, una buena cena, un buen vino. Sin pasarse. Sin pasarse. Y si un día había que pasarse a solas, pues bueno, vamos a pasar. No, pero tengan en cuenta que la sala de fiesta la tenía en Magalú, yo iría en Palma, cada día tenía que ir a Magalú. Claro, no, entonces ya no puede ser, sí. Tenía que conducir, tenía que ir con cuidado con el alcohol. Los dineros corrían a raudales, ¿no? Sí, más o menos, sí. Ya le digo, claro, cobraban unos 5.000 pesetas cada uno, con los 2 días. Y después formé un grupo con Alegre Show Band, tanto pico que tengo un álbum grabado, que era un grupo de 6 chavales que era fabuloso, que no va en metal y tal. Tengo un álbum de vinilo, y tengo en CD. Ahora tengo en CD, diferente de toda la clase de música que he grabado. Ahora lo mío era música romántica. Tengo grabado incluso el Black & Black, pero lo mío era música romántica. ¿No te dejan ni nada de intereses aquella música, en copyright y todo aquello, no? No la había, no era compuesta por ti, era cantada por ti, ¿no? Bueno, yo tengo una canción mía grabada, que se llama You Cry, que es en inglés y es mía. El componito soy yo. Música y letras. Porque esta música todo trae un copyright y hoy día hay que pagar por escucharla, por... Bueno, pasa una cosa, después nosotros que no cobrábamos, en la calle San Jaime A había los derechos de autores, y cada vez que lo pasaban, me daban dinero. Bueno. Cada vez que se ponía mi disco, la gente que compraba en vinilo, hacían un cálculo, y la gente, pues claro, yo compraba un dinero de... de derecho de autor, y con el cantante también. Los piños, ¿tos recuerdos te llevan a... te llegan con alegría? Con alegría. Con alegría, ¿no? Con alegría, ¿no? Parte de mi familia también es importante, porque tenía el primer hermano de mi madre, Gabriel Fuster Mayán, que fue mi padrino de fuentes, me bautizaron con el hermano de Gabriel, y el tío Gabriel tiene una placa en la plaza mayor. ¿Cabín? Sí, sí, sí. ¿Tú dónde naciste? En Palma. ¿En Palma mismo? En la calle del Sol. En aquel tiempo, la señora daba la luz en la casa. A mí también, porque... ¡Joder! Tienes tantas cosas que contar de un niño... Tenía de vecino a Francisco Gilles Gilard, que después fue consellera junta a la presidencia, y recibió mis servicios para traducir en alemán. Fui con él a Alemania, y yo aporté mil granitos de arena como traductor, y debido a este viaje se hizo el... ¿Cómo se llama? Hizo para quemar las basuras. ¿El conseller? Conseller era yo, sí. Sí, sí. ¡Oh, y cuántos recuerdos, ¿no? ¿Entonces tú puedes hacer el dicho ese bueno, que me quiten lo bailao? Esto lo he dicho muchas veces, yo, es que ya lo creo. Sí, ¿no? Sí. Porque bailar, bailar es mucho también. No pasaba una cosa, que no era ningún cantante o músico que sepa bailar bien. Sí. No pasamos la vida viendo a la gente bailar. Nosotros somos fatales bailando. Bailías en la cama, en la cama. Me voy agarradito, me voy agarradito. Me voy agarradito, ¿no? Dópiño, gracias. Gracias a él. Gracias por estar aquí con todos nosotros. Gracias. Y siempre que venga me te haré así una pequeña entrevista. Porque todavía... A mí me gusta que me hagan. Sí, porque todavía creas muchos recuerdos entre nosotros. De claro que tengo. Y te recordamos. Y ahora al verte en vídeo, pues nos da también una gran alegría. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Dópiño. Gracias. Gracias. Es un placer, Dópiño. Gracias. 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 Gracias.